Música Queremos invitarles al próximo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Concierto de su temporada de invierno En el que tendremos algunos estrenos y obras muy importantes La primera, la principal, es la obra que vamos a interpretar en calidad de estreno Del compositor peruano José Carlos Campos Los cuadros fantásticos andinos Es una visión de la música andina muy personal Se completa el programa con obras de Edgar Valcárcel Y tendremos para ello dos solistas de primer nivel Jimena Agurto, cantante peruana Y Wendy Warner, chelista Y terminamos el concierto con canciones de Henry Dupac El compositor francés Jimena Agurto será la solista Los esperamos este viernes 1 de septiembre A las 8 de la noche En el Gran Teatro Nacional Música Música Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos Música Música Gracias.